Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal al que voy a intentar darles algo de actividad próximamente y hoy voy a jugar a Lance Stalker un clásico de Mega Drive gran juego yo como veis pues tengo la versión japonesa en formato físico pero no voy a jugar a la versión japonesa lo vamos a ver en inglés yo podría decir que no tengo la versión en inglés en propiedad pero bueno realmente sí que la tengo porque tengo la Mega Drive Mini versión japonesa obtén su momento por la versión japonesa de la primera Mega Drive Mini la segunda hasta el caer por cierto la segunda Mega Drive Mini y obtén su momento por esta versión japonesa por los mandos mayormente porque si bien en la versión japonesa te vienen dos mandos de seis botones aquí en occidente metieron dos mandos de tres botones entonces me parecía más atractiva esta esta opción de la versión japonesa igual luego además el catálogo es algo distinto hay juegos comunes entre la versión occidental y la versión japonesa y luego hay juegos específicos de cada versión en general el catálogo japonés me gustaba más pero de todas maneras el Lance Stalker el cual que voy a jugar aparece en las dos versiones es un juego común y lo voy a jugar pues aquí precisamente en esta Mega Drive Mini con este mando de la Mega Drive Mini o sea que vamos con el juego bueno ya estoy aquí con Lance Stalker en la Mega Drive Mini voy a jugar en lo que es el principio del juego la introducción por así decirlo para quien no conozca el juego para que vea un poquito cómo es y para quien lo conozca incluso quien lo haya jugado pues que recuerde cómo es esta vez conmigo jugándolo vamos allá por cierto mira aquí está mi partida completa porque este juego lo he terminado esta semana lo he terminado en los últimos días es el último juego al que le he dedicado mi tiempo ahí está como se puede ver es un juego que queda para bastante cerca de 30 horitas es la partida cerca del final vale no voy a cargar esta partida completada voy a cargar una partida desde el principio lo vamos a ver desde el principio allá vamos bueno el juego empieza con una especie de cinemática para ponerlos en antecedentes en la que vemos al protagonista Nigel hacerse con un ídolo en unas ruinas al más puro estilo Indiana Jones el juego como veis tiene perspectiva isométrica y a lo largo de la partida vamos encontrando algunas plataformas como las que se ven aquí pero no tan complicadas bueno pues ahí ha encontrado Nigel la estatua de Egipta y se dirige al puerto a venderla mira se la vende al señor ese que le da dos mil piezas de oro que no le van a durar mucho al pobre Nigel le dice el señor que no tendrá que trabajar durante mucho tiempo con ese dinero bueno y aquí se encuentra con el hada friday que va a ser la compañera durante la aventura que escapaba de de kaila y su pandilla bueno el tema es que kaila y su pandilla que son los antagonistas del juego y al mismo tiempo un poquito el el cómic relief el alivio cómico perseguían a friday porque piensan que friday conoce los secretos de los tesoros del rey Nol pero bueno les consiguen dar esquinazo al fin y Nigel se interesa por los tesoros del rey Nol y bueno como como le ha salvado la vida pues le ayuda un poquito a llegar a la isla en la que están los tesoros le dice donde están los tesoros es en una isla pero para llegar a la isla tienen que pagar a este águila tan molón con esas gafas tan chulas para que les lleve y bueno decía que no les iba a durar mucho el dinero que no le iba a durar mucho el dinero a a Nigel las dos mil piezas de oro porque las ha tenido que pagar ya para llegar a la isla al pájaro porque el barco solo pasaba una vez al mes bueno pero nos dice friday que el tesoro tiene un valor superior a dos mil piezas de oro en fin pues bueno aquí empezamos a jugar ya podéis ver como es el aspecto del juego yo creo que es bastante chulo el aspecto unos sprites de una de un tamaño considerable son bien grandes todo bastante detallado lo único que no me gusta es que cuando estás en el mapeado la parte de abajo de la pantalla sale en negro es decir que que no ocupa toda la pantalla el escenario es lo único que no me gusta igual lo que eres te mueves de manera isométrica el control es un poco peculiar porque digamos que cada dirección o sea tú te puedes mover en cuatro direcciones pero luego cada dirección de la cruceta no equivale a una dirección del juego tienes que ir alternando es un poco extraño pero bueno te acabas haciendo te acabas haciendo y bueno vamos a ir al a la pseudo mazmorrilla que nos espera ahí porque no la vamos a poder explorar el completo eso lo tendremos que dejar para más adelante en la aventura vamos para adentro empecemos nuestra aventura eso es entonces para quien no lo sepa este es un juego estilo action rpg en plan celda muerte para aquellos que se adentren en esta tierra nos avisa el cartel es un juego estilo celda sí pero con perspectiva isométrica luego puedes saltar libremente lo que pasa es que si lo comparamos con un celda antiguo de la época de NES o super nintendo yo diría que este lance stalker tiene más más componente narrativo que tiene más más historia que un celda de aquella época me parece que está más guiado por la historia ya habéis visto sin ir más lejos esa introducción vale aquí abrimos nuestro primer cofre que es expansión de vida habéis visto que arriba nos aparece la cantidad de vida que tiene negal cuatro puntos de vida pues va a subir a cinco otro cofre como veis el juego al tener perspectiva isométrica pero al ser 2D y no permitirte mover la cámara pues hay veces que partes del escenario quedan escondidas y esto a veces el juego lo aprovecha para esconderte a conciencia a cosas y tienes que rebuscar conseguimos algo de dinero la perspectiva además hace que dar algunos saltos se complique bastante porque claro tú con esta perspectiva no puedes saber muchas veces la profundidad a la que se encuentra una plataforma por ejemplo entonces eso complica las cosas pero bueno con un poquito de paciencia se saca bueno podemos coger cosas por supuesto no podríamos llegar aquí arriba con un poquito de ayuda entonces cogemos la caja soltamos y subimos más expansión más expansión bueno comentar que aunque estoy jugando en inglés al juego porque es la versión que viene en la megadrive mini si lo quieres jugar de la manera en la que salió aquí porque digamos que en la megadrive mini puedes configurar el idioma si lo pones en japonés vas a jugar al juego en japonés pero si lo pones en castellano te va a poner la versión occidental es decir en inglés pero aunque yo lo estoy jugando en inglés el juego tiene una traducción hecha por fans al castellano mira de hecho la voy a poner en la descripción del vídeo por si hay gente que lo quiere jugar en castellano bueno y aquí es cuando la exploración de esta primera mazmorra que será también una mazmorra más avanzada mucho más avanzada termina por el momento porque nos vamos al río básicamente al río y luego a una parte bastante más dolorosa que el río bueno pero nos recogen los amables habitantes de esta aldea y nos permiten descansar y recuperarnos bueno está Nigel durmiendo aún y nos dicen que podemos estar en la aldea todo el tiempo que queramos pero Friday no se anda con con paciencia dice que nos tenemos que dar prisa porque en la búsqueda del tesoro tiene que continuar nos ha curado bueno pues aquí como es natural podemos hablar con la gente del juego por ejemplo este nos dice que no tiene ni idea de los tesoros del reino estás bien cuídate bueno y bueno hablando con la gente de la aldea que esta aldea se llama barra puede ser vamos a ver esta es la posada y aquí podemos ver el mapa al completo de la isla que vais a ver que aunque cuando tú te estás moviendo el escenario por la parte de abajo de la pantalla no aparece y lo que aparecen son los diálogos mira por ejemplo este nos dice te puedo dar un consejo valioso sobre una especialidad de esta isla venga cuéntanoslo al contrario le tengo que decir que no lo conozco vale nos habla de las plantas EKE que efectivamente son muy valiosas en el juego porque nos sirven para recuperar la vida si si muy importante ir con plantas EKE que a cualquier lado oye como os comentaba cuando tú estás explorando la parte de abajo de la pantalla aparece en negro no hay escenario sin embargo tú cuando hablas con alguien esa parte se utiliza para los diálogos eso sí si tú te vas al mapa de la isla que lo podemos revisar en la tienda esto es curioso porque en cualquier otro juego de este estilo tú te vas a hablar con el tendero y te dice ¿qué quieres? ¿quieres comprar esto? ¿quieres comprar lo otro? pues aquí no aquí para realizar las acciones tienes que pillar los objetos por ejemplo este es el el objeto de la acción de ver el mapa de la isla se lo llevas y venga queremos ver la isla mira y aquí aparece en pantalla completa la isla no es como cuando estás explorando vale vale pues el pueblo se llama Masan es el nombre del primer pueblo del juego vale y aquí nos permitirían también pasar la noche para recuperar la vida por 10 piezas de oro cosa que ahora mismo no nos interesa vale voy a intentar hacer un truquillo a ver si me sale a ver si me sale el truquillo a la gallina a ver no lo que tengo que hacer es subirme encima del perro y del perro subir a la estatua y haciendo eso me deberían dar una expansión de vida a ver si me sale oye si el perro quiere acercarse también a ver ven para acá parece que si no vengo yo no quiere venir el perro tienes que bajar ahora que te quedas sin opciones ya tiene que estar más cerca a ver a ver a ver si sale bien bien pasa por encima ah no no sale pues yo esto lo conseguí en su momento no subiendo encima del perro sino subiendo encima de un aldeano y me subí encima de un aldeano y estuve un buen rato esperando a que llegase hasta aquí y ahí sí conseguí subir a la estatua y si lo haces efectivamente te dan una expansión de vida pero no yo no consigo subir lo que pasa es que viene un vídeo que uno conseguía coger una gallina y es algo que a mí no me sale si intento si intento pulsar el botón de acción encima de la gallina no la coge en fin vamos a continuar vamos a hablar con los aldeanos para ver cuál es el problema que tienen va este nos dice que Masan y Gumi Gumi es la aldea que está al sur y nos dice que eran buenos amigos hace tiempo pero que ahora mismo no se llevan muy bien las dos aldeas y nos dice vete a ver al anciano en el templo de la cascada igual él te puede decir por qué hay problemas ahora mismo entre las dos aldeas mira este nos dice lo mismo tienes que irte al templo de la cascada mira aquí podemos comprar plantas y que hay que para recuperar vida y podemos comprar también este objeto que tiene forma de corazón que lo que es es una expansión de vida no sé cuánto costará 150 pues no ahora mismo voy corto de dinero o sea que no voy a comprar nada vale este nos dice que alguien debería poner a los bárbaros de los gumi de la aldea del sur en su sitio y este nos dice ten cuidado con lo que dices mi marido está enfurecido ¿has conocido a alguien que sea distinto a nosotros hombre pues en mi vida sí si lo digo que no que no lo que se no no es Quitar alucinaciones, quitar venenos, quitar maldiciones... Con este libro guardaríamos. Vale, pues nos vamos fuera, nos vamos a... ...al templo de... ...de la cascada, eso es. Bueno, nos dice este muchacho que la gente de Gumi ha venido y ha destruido el puente. El puente es el que nos permitía explorar la zona sur del mapa, con lo cual... ...la única opción que nos queda es la opción que queríamos realizar, la de... ...la de explorar el templo de la cascada, o sea que bueno, no nos importa mucho ahora mismo. Ahí está, el puente destrozado. Dice, ya verás cuando el... ...el alcalde se entere de esto. Mira, por aquí se va... ...al templo de la cascada. Bueno, pues hablando... ...del juego en general... ...a mí la verdad es que me ha gustado mucho. Es un juego, como habéis visto, de una duración considerable... ...tiene mucho contenido, la isla es bastante grande... ...un montón de puzles y muy buenos. Para quien... ...guste de juegos de este estilo, en plan... ...Action RPG con puzles estilo Zelda... ...muy muy recomendado, está realmente bien. Yo creo que del catálogo de Mega Drive... ...este juego... ...hoy en día... ...es menos comentado que otros como... ...Soleil... ...o Story of Thor, pero... ...este juego... ...yo creo que no... ...no está a la zaga de esos, ¿no? Vale, el alcalde se ha enterado ya... ...de que han destruido el puente... ...dice que... ...los jóvenes... ...están... ...plan... ...están... ...planeando... ...atacar a los Gummi. Hay un rumor que dice que... ...los Gummi... ...están siendo poseídos... ...por un espíritu maligno... ...bueno, pues... ...algo de verdad... ...ahí hay... ...ahí hay... ...ahí hay... ...ahí hay... ...vale, pues ahora sí... ...quería ver lo que nos decía el alcalde... ...después de escuchar las noticias... ...ahora sí, nos vamos al... ...al... ...templo de la cascada... ...es un templo bastante sencillo... ...para comenzar... ...por cierto, aquí tenemos un árbol... ...estos árboles... ...más adelante nos van a servir... ...para movernos más rápidamente... ...por la isla... ...ahora mismo no nos sirve de mucho... ...pero más adelante va... ...va a ser muy útil... ...ese tipo de... ...de árboles... ...vale, nos vamos a... ...al templo de la cascada... ...mira, por aquí es por donde hemos caído antes... ...y aquí está... ...no hay que buscar mucho el templo... ...es el primer templo del juego... ...bastante sencillito... ...y nada escondido... ...vamos a empezar... ...con nuestros primeros combates... ...que son contra un enemigo... ...clásico ya de los juegos... ...de aventura... ...especialmente japoneses... ...aunque en los occidentales también están... ...los slimes... ...estamos ya con... ...con saltos... ...llave... ...obviamente... ...si tenemos mazmorras... ...tenemos que tener llaves también... ...lo que no tenemos en este juego... ...son mapas o brújulas... ...es decir que... ...tienes que hacerte tu propia mapa en la cabeza... ...para... ...orientarte... ...saber en qué habitaciones has estado... ...y en cuáles no... ...se le da un poquito de dificultad... ...pero bueno... ...tampoco es que los mapas sean... ...extremadamente enrevesados... ...quitando los últimos... ...este primer mapa es muy... ...muy sencillito... ...vale pues tenemos... ...interruptores... ...ahí hemos abierto... ...la bajada... ...mira... ...tenemos dos opciones... ...nos vamos para abajo... ...o abrimos esta puerta... ...bueno voy a abrir la puerta... ...ahí hemos visto... ...el menú... ...tenemos dos... ...dos ventanitas... ...una para objetos... ...que podemos usar... ...y luego tenemos otra sección... ...que es para piezas de equipo... ...al final... ...eh... ...cada apartado de equipo... ...espadas... ...peto... ...botas... ...y... ...pieza para las manos... ...guantes... ...bueno... ...aquí lo que van son anillos... ...eso es... ...cada apartado de estos... ...tiene cinco piezas... ...cada uno... ...es decir... ...acabamos al final... ...con 20 piezas de equipo... ...más que 20 piezas de equipo... ...20 huecos... ...serían 20 huecos... ...porque por ejemplo... ...ahora no llevamos ningún anillo... ...serían 20 huecos... ...y 19 piezas... ...y la canción... ...scribir... ...con un poquito más de detalle... ...las particularidades del control de este juego... Bueno, como decía, son cuatro direcciones, como veis, pero cada dirección no corresponde a una dirección de la cruceta. ¿Cómo va esto? Ahora, por ejemplo, estoy en este plano, y si pulso arriba en la cruceta, voy hacia arriba, efectivamente. Pero si pulso izquierda en la cruceta, también voy hacia arriba, ¿veis? Bueno, no, obviamente no lo podéis ver, pero por lo que os digo, os hacéis a la idea. ¿Y qué pasa si quieres cambiar a la otra dirección? Porque ahora mismo yo, pulsando direcciones simples, es decir, sin irme a diagonales, solo puedo hacer estas opciones. O hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? Pulsar diagonal. Eso, si pulso diagonal, ahora con abajo voy hacia aquí, y con arriba voy hacia aquí. Si pulso izquierda, voy hacia aquí, y si pulso derecha, voy hacia aquí. Al principio choca bastante este estilo de control, pero te acabas haciendo. Vale, el interruptor. Vale, y creo que lo que hemos hecho es abrir la puerta que se ve ahí. Entonces, con la puerta ya abierta, vamos a bajar. Tenemos una estructura aquí de madera que nos permite pasar. Por aquí podemos bajar. Lo que no sé si es por el otro lado. No, por el otro lado no puedo hacer nada. Los efectos del sonido son graciosos, porque cada vez que matas a un monstruo, a un enemigo, mejor dicho, aunque sea un slime, se oye un grito. Bueno, aquí tenemos lo que es la parte final de la mazmorra. Que no hay boss, pero sí un combate un poquito intenso, comparado al menos con el resto de combates de esta mazmorra. Bueno, aquí vamos a ver al anciano del templo, que se llama Próspero. Nos dice... Antes de hablar, obviamente, hay que guardar las formas, hay que pillar el contenido del cofre, claro que sí, antes de hablar. Expansión de vida. Has venido aquí buscando los tesoros del rey Nol. Lo siento, pero no sé absolutamente nada de los tesoros. Sin embargo... Me he encontrado con un fragmento de un documento de la leyenda del rey Nol el otro día. Joder, qué conveniente. ¿Qué es lo que dices? Entonces, hace mucho tiempo, en la época del rey Nol, en la era del rey Nol, una gran horda, una vasta horda de soldados, vinieron a esta tierra. Pero, ¿por qué aquí la guerra era en el continente? ¿Qué beneficio tiene esta isla para los soldados? Han debido venir para proteger algo muy valioso para el rey Nol. Ah, pues claro, eso es. Espera, espera. No hay ninguna razón para asumir que estaban protegiendo los tesoros del rey. Quizás no, pero puedo sentirlo. ¿Algo más? Buscaré en mis libros. Pásate más tarde. Quizás tenga algo para entonces. Que, por cierto, yo me pasé por aquí más adelante en la aventura, cerca del final, y el señor este no me dio nada útil. O sea que no sé. Vale, pues como comentaba, una primera mazmorra, muy sencita, por cierto, la estatua esa se ha movido. Ah, igual, lo que hice con el interruptor de antes, es mover la estatua esa. Y por eso ahora las dos se mueven para dejarte pasar, sí, sí. Igual es el efecto del interruptor. Por cierto, en el juego, mientras lleves hierbas eke-eke, que es lo del icono del lado de la vida, donde pone dos. Mientras tengas hierbas eke-eke, si mueres, Friday te revive. O sea, no te tienes que preocupar por morir si llevas hierbas. Te puedes curar tú manualmente, si te vienes al menú. Pero si mueres en algún descuido, Friday te revive con una hierba eke-eke. Bueno, pues tenemos que salir. Tampoco está mal que el juego no te saque automáticamente de la mazmorra, por si quieres explorar algo más por tu cuenta. Por si te has dejado algo. Mira, por ejemplo, si nos tiramos aquí, llegaríamos al piso inferior, pero por el otro lado. Eso es. Mira, vamos a ver ahora cómo Friday nos revive. Como veis, dependiendo de donde te encuentres, si estás cerca de una pared, al dar un espadazo, si tienes un enemigo delante no vas a dar al enemigo, vas a dar a la pared. Y esto puede complicar bastante las cosas en los combates. Tienes que buscar lugares en donde no te vayas a dar con la pared, al pegar. Vale, pues hemos explorado ya todo, ¿no? Por aquí arriba también. Hemos explorado antes. Esto ya está. Y si te tiras por aquí, yo creo que apareces en la habitación de antes también. Ah, no puedes. No puedes, vale. Pues nada, está todo explorado. Nos vamos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Hemos hablado con el anciano del templo. Y ahora deberían haber reconstruido el puente. Lo que pasa, ahí está. Ahí está el puente reconstruido. Pero no nos dejan pasar todavía porque nos dicen que están elaborando un plan. Entonces volvemos a la aldea. Vale, aquí tenemos noticias frescas. Resulta que hay una tragedia en la aldea. Una tragedia que ha ocurrido nada más nos hemos ido de aquí. Después de que han conseguido arreglar el puente, unos ladrones Gumi se han metido aquí y han secuestrado a Phara. Farah, que es la hija del alcalde. Farah, que es la hija del alcalde. La que estaba aquí antes. Nos dice, por favor, salvala. Pues nada. Nos vamos al pueblo de abajo a salvarlo. Realmente no la vamos a salvar en el pueblo de abajo. Abajo va a continuar la historia. Pero luego vamos a tener que ir a otro sitio para salvarlo. Aquí ya nos aparece. Aquí nos aparece una variante del slime. El slime azul, que es un poquito más fuerte. Aguanta más y encima salta. ¡Qué panada! Estamos cerca ya. Bueno. Quizás no lo estéis viendo, porque hay que fijarse bastante. Pero hay un enemigo. Que de momento intenta ocultarse en la tierra. Y es uno de los enemigos que más odio del juego. Las setas estas. Porque además te intentan envenenar. No se les ve bien. Mira, está a punto de matarme ya. Paso de ella. Mira, mira. Vamos a pillar ese cofre. Te tienes que poner a pegar espadazos en cuanto ves un tallo de las setas estas hasta que salen y se comen la leche. Vale. Detallito de perspectiva de los que el juego tiene un montón. Tú ves eso ahí arriba y dices, wow, no puedo llegar, está muy alto. No puedo llegar. Pero resulta que aquí hay plataformas que están ocultas por la perspectiva. Y el juego tiene unas cuantas de estas. Y el juego tiene unas cuantas de estas. No sería nada raro que antes de llegar al pueblo me matase. Bueno, matarme no, pero perder la hierba que llevo, sí. Vale, ya he llegado. Lo siento. Rito sagrado. No se permiten los visitantes. No hay problema porque podemos subir por ahí. Yo recuerdo que te lo decía Friday. Ahora mismo si salto seguramente podré subir. Ahí está, ahí está. Nos lo dice Friday. Hey, Nigel, mira ese camino de ahí. Podemos subir a la colina por ahí. Efectivamente. Mira, es Pharah. Bajemos desde aquí. Están haciendo ahí su rito de sacrificio. Y se la llevan. Y aquí nos han dejado. Pues nada, tenemos que... Que salir y ver a dónde se la han llevado. Nos han dejado el... El pueblo prácticamente desierto. Nos hemos encontrado ahí con Pockets. Que es un personaje que va a aparecer bastante más durante la aventura. Y aquí tenemos a alguien escondido. Hanna. Está asustadísimo o asustadísima. Y nos dice que su padre les ha seguido al templo. Que se refiere al templo del pantano. Es a dónde tenemos que ir. Pero antes de ir al templo del pantano necesitamos un objeto en el cual no vamos a entrar al pantano. Decir que esto yo lo hice a la primera en su momento. Antes de ir al pantano me fijé en la casa correspondiente. En la casa del líder de la aldea me fijé que había ahí una cabeza misteriosa. Y dije, voy a intentar pillarla. ¡Qué saltez! Le di al botón de acción y venga. Encontrada estatua del ídolo. Perfecto. En este momento yo no sabía para qué era la estatua. Pero mejor tener que no tener. Vale, aquí es la iglesia para guardar. Que por cierto, como esta gente está tan agresiva ahora, pues si intentas hablar con ellos te contestan mal. ¡Lárgate! Luego está el cura, que sí que es amable y nos ha dicho que la diosa te bendiga y tal. Va, esta es la posada. La posada sí que nos dejan quedarnos. Pero yo lo que quiero es comprar hierbas. Que no parece que por aquí tengan tienda. Vale, lo que voy a hacer es volver al... Volver al pueblo. Al pueblo inicial. Comprar plantas de queques. Descansar. Y luego me voy a ir al... Al templo del pantano. Y ya con el templo del pantano... Acabo el vídeo. Mira. Se me va la planta de queques que me quedaba. Va. Y cuidado que no muera ahora, volviendo al pueblo, porque... Ya estoy sin plantas. Y ya está. A ver... No. 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 Y ya está. No. No. este camino que estoy desandando viene bien porque además para ir al templo del pantano tenía que ir por aquí también mira es por aquí no es un poquito más por debajo al templo del pantano vale entonces aquí ya con un poquito de dinerito lo primero que vamos a hacer es descansar y ahora voy a comprar plantas sequeque que me van a hacer falta ah no aquí no es la tienda la tienda aquí vale y salgo y vuelvo a entrar para que el hombre reponga la mercancía es muy rápido me da para comprar cuatro más me voy a poner con con ocho plantas que está bien puedes llevar nueve como máximo o sea que llevar ocho está más que bien bueno pues vamos rumbo al pantano la música en líneas generales está bastante bien por cierto tengo una dudilla si te vas por aquí que no no hay nada en líneas generales está bien la música aunque hay veces que igual estás en una mazmorra estás una hora y la música te empieza a cansar pero bueno en general está bien bueno como no voy a volver en esta partida a comprar porque voy a ir al templo pero ya íbamos a acabar el vídeo pues paso un poquito de matar enemigos por aquí aunque a veces puede ser contraproducente porque te dejas a un enemigo sin matar y luego te está estorbando verdad que me persigue ese vale ya estamos en el pantano está bien tener cuidado y no caerte al agua ponzoñosa porque te quitan vidrio a los orcos estos les da igual caerse pero a mí no mira me ha soltado un uppercut el orco desde el agua vale ya estamos han usado algo raro para abrir la puerta se han llevado a fara al templo hemos intentado entrar pero la puerta no sabría o un objeto para abrir la puerta que misterio cual será cual será bueno por aquí para empezar tenemos unas bolas que parecen sacadas de lo que se de alguna prueba de humor amarillo que nos ponen las cosas un poquillo difícil nos estorban porque si te hacen daño se te da vale a ver que me acuerdo ese es el último lugar que había que visitar en el primer piso si no recuerdo mal mira a mí me han hecho daño las puedes saltar eso sí vale vamos subiendo por aquí vale y ese es un cofre que de momento no podemos pillar para pillar ese cofre hay que tirarse desde un piso superior vale aquí para abrir las puertas hay que matarlos a todos y luego ya tienes tres opciones por donde quieres ir primero pues vamos a ir por aquí arriba vale cuando te encuentras con varios enemigos en una misma sala pues importante buscar un lugar apropiado para que no se te junten todos y te empiecen a pegar porque si no es tu fin vale hay que esquivar estas bolas pinchudas vale perspectiva no 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 es que nos esquive ahí no es que nos impida pasar un trozo de madera no eso está arriba una buena llave una buena llave pensaba que se caía pero no no se cae bueno estoy a un punto de vida de gastar una planta eke eke pero voy a intentar aguantar ya veremos vale vale entonces antes nos hemos ido por aquí vamos a buscar otro camino nos vamos por aquí ahora vale con esto llegamos al máximo de plantas que se pueden llevar más adelante aparecen otros objetos que sirven también para recuperar vida o sea que en ese sentido uno puede ir con con más seguridad con más seguridad vale vale uuuh el esquivado justo al final justísimo esquivado ese upper card venga otra llave bueno pues lo que hemos hecho para subir hay que repetir para bajar hay que matar a todos estos vea me ha matado las plantas eke ahora al principio te recuperan toda la vida pero ya cuando tienes mucha vida no te la recuperan toda te recuperan la mitad igual igual bueno porque ahora al principio con 9 de vida si te recuperasen solo 4 o 5 puntos sería muy ridículo te recuperan toda la vida hasta cierto punto en el momento en el que pasas de de 11 puntos de vida me parece que ya no vale había venido por aquí ah vale perfecto ya hemos repuesto vale si había venido por aquí ahora me voy a meter por la puerta que quedaba y me va a devolver al salón central de la mazmorra aquí estamos mira que es la primera mazmorra y me acuerdo eh aún de cuando la jugué vale entonces nos vamos por aquí vale esto ha caído podemos subir ahora un poquito de plataformeo ah mira como hemos llegado al máximo de plantas aquí hay una pero ya no puedo pillarla va si gasto una planta vuelvo aquí y recupero perfecto vale aquí las llaves como ya he hecho antes no se usan automáticamente es decir que no puedes venir a la puerta Pulsar el botón y abrirla. No, tienes que venir al menú y usar la llave. Oye, un poco más incómodo, pero así te aseguras de que si gastas una llave es porque realmente quieres gastarla. Aquí no hay accidentes. Como veis ahora al principio del juego hay mucho combate, hay mucho monstruo y no de más a los puzzles. Yo creo que a medida que avanzas los puzzles se van haciendo más interesantes y los combates pierden protagonismo en favor de los puzzles. Es la sensación que tengo yo. Vale, se ha abierto la parte de debajo. Creo que era por aquí primero. Es que mal acorralado. Vale, subimos por aquí. Activamos el interruptor y allá podemos ir por el otro camino. Vale, lo que hemos hecho es bajar esta plataforma. Bueno, podría bajar a por el cofre de aquel, pero de momento no nos hace falta. Vale, este es un puzzle. Tenemos que conseguir que la bola caiga. Para poder pasar. Entonces, es muy simple, es muy simple. Hay dos interruptores que hacen algo y dos interruptores que no hacen nada. La clave son los interruptores que se encienden. Entonces, tienes que pillar una caja, ponerlo en un interruptor que se enciende y luego ya tienes dos opciones. O pillas la otra caja y la pones en el otro interruptor que se enciende o te pones tú encima. O sea, para el caso... Ah, bueno, no, tienes que poner la caja porque luego te tienes que mover tú. Claro, ya está. Vale, aquí un poquito de plataformeo. Tenemos que activar este interruptor y como es temporal movernos rápidamente. Oye, esta parte, para ser el principio del juego, me costó bastante. Vale, aquí no tenemos llave, con lo cual hay que ir para arriba. Eso se va a caer. Saltamos. Vale, me voy a quedar con seis plantas en breve. Al final se podrían haber abierto las puertas directamente sin interruptor. Vale, esta parte... Se las trae con la perspectiva y todo el asunto. Ya vais a ver más adelante. Vale. Entonces, aquí arriba hay dos interruptores. Lo que tienes que hacer... Es llevar unas cajas y ponerlas. A ver... Bueno, con las bolas... Porque ahora mismo no podemos pasar con... Esos bloques que hay. Ahora podemos ir por aquí... Y salimos por acá. Vale. Entonces ahora dices... Bueno, voy a tener que volver a hacer todo el camino por el otro lado. No. Puedes estar aquí arriba... Y te lanzas a la plataforma de abajo. Muy cómodo. Los pinchos solo quitan uno de vida. Pero es que uno de vida era lo que tenía. Vale, esta parte es bastante fastidiosa. Porque si te quedas ahí al lado de la puerta... Viene la bola y te tira. No solo te hace daño, sino que te tira al piso inferior. Es un asco. Para ser... Digamos, el principio del juego... Es bastante injusto eso. Vale, ahora es... Ir avanzando rápidamente... Y con la perspectiva esto se complica. Ya habéis visto. Vale, continuamos. Broma, básicamente es esperar a que las bolas suban... Para pasar por debajo. Lo que pasa es que con la perspectiva muchas veces... No sabes realmente cuál es la posición exacta... En la que se encuentran las bolas estas. Y los pinchos. Vale. Estamos aquí. ¿Recordáis el... El cofre del principio de la mazmorra que he comentado... Que te tenías que tirar desde arriba para pillarlo? Bueno, pues bueno. Te tienes que tirar por ese agujero que se ve ahí a la derecha. No lo voy a hacer ahora porque no quiero repetirlo todo. Pero si alguien se va a jugar al juego y quiere conseguir todas las expansiones de vida... Pues que sepa que... En el cofre ese hay una. Ah, vale. Este es un puzzle muy curioso. Vamos a ir por arriba antes. No. Hay que hacerlo de abajo. Hay que hacerlo de abajo. Bien. El puzzle este. No tengo interruptores. ¿Cómo hago para pasar por ahí? Tienes que hacer que un enemigo llegue al interruptor y que lo pulse él. Sí, sí. Como suena. Casi. Ahí está. Vale, tenemos la llave. Vamos para arriba. En la partida en la que he terminado el juego creo que la única muerte que tuve fue aquí precisamente. Llegué hasta a esta parte que es el final de la mazmorra precisamente y estaba así en plantas Eckeeke. Y aquí veía tantos enemigos y posiciones que parecían tan fáciles para matarlos que dije, guau, guau, guau. Bueno, me voy a quedar un rato matando enemigos para conseguir plantas Eckeeke y me mataron a mí. No conseguí ninguna planta y me mataron. Y luego, cuando lo volví a intentar, dije, joder, qué rabia. Será el final del nivel. Mira, ahí están rezando. Los de la aldea Agumi. Tú, ¿cómo has llegado aquí? No molestes nuestra ceremonia sagrada. Rey orco, rey orco. Pues aquí vienen a pegarnos. Y ya está. Mazmorra terminada. Conseguimos una expansión de vida y conseguimos rescatar a Pharah. Oh, Nigel, sabía que vendrías. Me gustaría... Date las gracias de nuevo, por favor. Ven a mi casa cuando hayas terminado aquí. Entonces ella se ha ido por aquí. Esta es la manera rápida de bajar. ¿Qué pasa? Que si bajas por aquí, te pierdes el cofre que hemos visto antes. Entonces, bueno, ya que vamos a terminar, terminamos bien pillando ese cofre. Vale, hay que saltar ahí. Ahí está, bajamos. Y ahora sí, mazmorra completada con las expansiones de vida. Mato a estos. Y para afuera. Igual, aquí ya se ha alargado todo el mundo. A todo esto. No había aquí... Un momento, un momento. Que si venías por aquí, veías una parte de la mazmorra. Desde fuera. No podías llegar desde aquí. Pero igual me he dejado algo, ¿verdad? Eso, me he dejado ese cofre. Sí, sí. A ver, ¿cómo se llegaba, eh? Ahora, lo que he dicho yo, mazmorra completada. Y no, me he dejado un cofre. A ver, yo ese cofre lo tengo que pillar. ¿Cómo era? ¿Por aquí, no? ¿Por ahí he ido ya? Ah, aquí es. Aquí es, mira. Bien cerca. Una planta. Bien, bien. Sí, es que me acordaba. Que la primera vez que jugué el juego, dije, joder, qué detalle más chulo. Que yendo por la cueva esa de fuera, ves una parte de la mazmorra que luego cuando entres... La vas a ver mejor y vas a poder pillar el cofre. Vale, pues hasta aquí. Aquí dejo la partida a Lance Stalker. Un juego... Muy recomendado. Un juego que recomiendo encarecidamente. Para todos aquellos especialmente que disfruten con este tipo de juegos. Como es natural, juegos action RPG que junten acción, puzles, estilo Zelda en definitiva. Con este toque tan especial de perspectiva isométrica también. Que complica a veces las cosas más de la cuenta. Pero también le da un poquito de personalidad al juego. Así que nada, aquí lo dejo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!